La Patrona Que llegó a vivir la vida Enamorándose y llevándose muchacha Enamorándose y llevándose muchacha No dice besito joven Que llegó a vivir la vida Enamorándose y llevándose mujeres Enamorándose y llevándose mujeres Y vos se me pones brava Porque le vives con tanto de amor Y vos se me pones brava Porque le vives con tanto Si le vienen a decir Que de nuevo biencito hizo otro daño Que de nuevo biencito hizo otro daño Ahora sí Dice el viejo Dice papá roba Mañancito Gómez Siga bien a mí Mañancito Gómez Siga bien a mí Vuelvo a usted su carro Sigo en ser mujer Vuelvo a usted su carro Sigo en ser mujer Sigo en ser mujer Sigo en ser mujer Rubia Oye, la cuida, Cristino, para Leito Señorito, cambio Aquí se goza Ay, viejito, pobre, que te lleno de gracia Ay, viejito, pobre, que te lleno de gracia Por usted, su carro, tengo ese muchacho Por usted, su carro, tengo ese muchacho Ay, viejito, pobre, que te lleno de gracia Uefa, uefa Pero Rubia Rubita, muchacha, al carajo Bueno, Winton Coleccionista típico El hijo de doña Juana Rigo Tampola Buena furia Hey, viejito, wej, 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 wej Yo, yo Yo, yo Vamos a comer Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, esa bullita sube. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, esa bullita sube. Con la mano arriba, con la mano arriba, esa bullita sube.